¿Qué ha tenido la inmensa suerte de dedicarme al sector ferroviario? He tenido la inmensa suerte de dedicarme al sector ferroviario coincidiendo justo con los años del mayor desarrollo de la alta velocidad en nuestro país. Mi mayor logro ha sido ser presidenta y CEO de Adif y ahí Falta Velocidad, que es la empresa donde llevaba trabajando ya más de 20 años y lo he desempeñado con un gran orgullo y también con mucha responsabilidad. Me cuesta elegir entre los proyectos porque me ilusiono mucho con todos, tanto los generiles como los empresariales, pero quizá por destacar alguno, la puesta en servicio del Madrid-Valencia de la línea de alta velocidad y ahora más recientemente de la variante de Pajares quizá me han hecho una ilusión un poquito más especial porque son proyectos que coordiné yo desde el principio. A lo largo de toda mi trayectoria he tenido mucha relación con el Colegio de Ingenieros de Caminos. Durante unos años estaba en la comisión de seguimiento del convenio que tenemos suscrito el colegio con Adif porque el colegio nos lleva la supervisión de los proyectos y el visado. Formo parte del comité de redacción y editorial de la revista de obras públicas y la verdad es que los sucesivos presidentes, juntas de gobierno y también mi demarcación han contado conmigo para congresos, para jornadas, para distintos eventos y la verdad que he colaborado siempre todo lo que he podido. Y para mí recibir la medalla de honor es algo que me emociona muchísimo porque es un reconocimiento que viene de los compañeros y de los colegas de la profesión y yo creo que me hace particular ilusión un poco más que a lo mejor otros premios, otros galardones que puedan venir de otras áreas o de otras organizaciones. organizaciones.